Para el país el hecho de que Xpica haya sido un éxito, si tomamos en cuenta y considerando que la situación está bastante mal, desde el punto de vista que muchos productos se les está aplicando impuestos, se han incrementado algunos productos de la canasta básica esta semana, ¿cómo explicaría usted este éxito de Xpica? ¿Es necesario que Nicaragua entre de inmediato a una negociación, a un inmediato diálogo para mejorar esta situación? Porque el país así lo requiere. Bueno, primero que nada lo que nos llena a nosotros de gran satisfacción es haber contribuido de esta manera después de una reforma fiscal que grabó todos los productos del sector agropecuario, haber contribuido con la exoneración de estos productos que se pudieron comercializar durante la feria Xpica. Para nosotros eso es algo que nos llena de mucha satisfacción porque es algo grande ahorrarse el 15% en una situación crítica de la economía, a la economía del país, a la economía del país, a cómo están las cosas para el productor, para el campesinado, eso significa mucho. Lógicamente lamentamos que esto se esté dando y quisiéramos, y ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores, de que nuestra invitación al gobierno es que se revierta el tema de la reforma fiscal a los productos del sector agropecuario, ya que durante casi 30 años estos productos han estado exentos y no entendemos por qué la necesidad de grabar estos productos cuando el país está en riesgo, cuando la producción está en riesgo y lo que deberíamos de hacer más bien es incentivar a los productores a que sigan sembrando, a que sigan cultivando, a que sigan invirtiendo, porque hay un detalle bien importante en esto, lo que es el sector agropecuario, el sector ganadero, el sector agrícola, nosotros no podemos descuidar nuestras actividades en ningún tiempo. Ustedes se recordarán cuando la crisis de abril aquí, los productores, los comerciantes hacían muchísimo esfuerzo por introducir los productos lácteos, la carne, hacia las principales ciudades del Pacífico. Y eso significa de que mucha gente depende de la actividad agropecuaria, ¿verdad? El comercio, la gente que se dedica al comercio depende de esos productos también, porque hay que comercializarlos, nosotros los producimos en nuestra finca, pero hay que venderlos. Y desatender nuestra finca también significa un riesgo enorme para nosotros. Don Oscar, ¿es una realidad que en el campo ahorita, en estos momentos, no está produciendo como en años anteriores? ¿Hay crisis en el campo? Hay una reducción de la producción, eso es un hecho, ¿verdad? Y ojalá que esto no vaya a sobrepasar los límites y que esto vaya a significar un encarecimiento o una escasez de los productos, hasta el momento no ha habido escasez. Yo creo que eso es un logro importante, pero amerita que la situación sociopolítica que vive el país se debe de atender, ¿verdad? Y en eso nosotros somos muy optimistas de que debe de continuarse luchando para resolver esos problemas. Gracias.